Soprar, soplar, soplar en la capital Soprar, soplar, soplar ¿Quién quiere ver Millos, América, pero hay discapostar, hermano? El Gordo es de América, ¿quién más es de América? Bueno, yo por América, pues, sopa ahí dos lucas Yo entraba a Lateral Norte, que ha sido siempre la de Millos Y de Lateral Norte, sí cometía los pecados Saltaba la reja para Occidental Y me hacía al lado de una familia que hubiera llevado piquete Claro, claro Yo fui allá al concierto de los Stones y el de Kiss ¿Usted es metalero? ¿Ese es todo metal, chavo? Cuando joven ¿Cuándo usted, cómo tenía piquete? Pero en un concierto de Kiss queda muy boleta llevar piquete Yo me acuerdo cuando fui a México Que me invitaron con el Ibra al Bío Latino Yo me acuerdo que estamos en los Camerinos Y lo normal, yo es como que entrar Camerino Y en un momento fui a salir Cuando estoy saliendo y me pasa Juanes así por el lado ¿Qué? Y yo así, pero uno re, o sea, yo no le pedí voto ni nada Y yo en ese tiempo no tenía tanta confianza con él Entonces me daba pena decirle como Como marica, a ver a Juanes, güey Ya después, ya fue como de dos meses Que él se acordaba y decía ¿Se acuerda que estaba Juanes? Pero es igual raro hacer como ahí en un festival de música, ¿no? Sí, ahí hicimos el susto porque yo pensé Que era en la tarima donde se presentaban los músicos ¿Y no? Haga de cuenta que la tarima donde se presentaban los músicos era el campín Sí, al lado del campín Cogen toda la cuadra y arman una carpa más chiquita para unas Igual era grande, eran como 500 personas, digamos Y ahí si usted se presenta Pero usted no se presenta para los 20 mil que van a ver Escapé Sino para 500 personas que están esperando antes de ver Escapé Es Escapé Es Escapé Y esa es una carpita cerrada, o sea, es diferente, más íntimo Sí, claro, entonces, no, pues la gente, o sea, como que La gente, digamos, no sé, es ahí la plaza de todos Entonces la gente ya sabe que ahí se va a presentar Juanes, no Escapé Juanes, Juanes Yo, yo, al otro día, yo, marica, yo soy re fan, re fan de eso, eh, güey, me encanta ¡Eso lo dijo, bien! ¡Eso lo dijo, bien! ¡Eso lo dijo, bien! ¡Eso es el lenguaje inclusivo! ¿Se acuerda que en el Comedy Central Fest también pasó? Primero, eran dos tarimas también La tarima grande y la tarima chiquita Nosotros nos íbamos a presentar en el open mic de la tarima chiquita Empezó a llover una gonorrea, entonces no nos pudimos presentar Y ellos como por gesto de qué cagada los hicimos venir hasta Medellín No se pueden presentar Metámoslos al camerino, al camerino chimba Donde la comida es gratis, donde los trago a poca ¡Qué pobre! Y todos reparchados, tomando, todo era gratis, güey, o sea, la cagaron Y en un momento llegan, Iván Marín y Liz Pereira Cuando llegan me dijeron, hay mucha gente acá en el camerino, en la esta, por favor, sáquenlos Y nos van cortando las manillas, y nos sacan Yo creo que me cortaron las manillas y yo fui a coger dos perros calientes y me los llevo Yo me acuerdo que yo no estaba, o sea, en el momento que cortaron las manillas, yo no estaba ahí en el camerino Yo estaba afuera Porque estaba, era mi hermano, mi hermano estaba feliz porque estaba todo gratis Ah, sí Salió todo triste, todo marica, que nos echaron, que no sé qué Como así, no, sí, que llegó Liz Pereira y que nos echaron Pero yo me traje dos perros Claro, no, es que al final nos echaron todos a robar comida y trago Por eso esto era el Tatacoa Fest Ah, sí Ese Tatacoa fue una locura porque el nombre es muy grande Y era la primera vez que lo hacían, o como la segunda Lo cierto es que los empresarios eran dos chinitos Que yo catalogo buenas personas, repito, a mí no me quedaron debiendo un peso Porque yo cobro de primeras y tal ¿Cobro barato? Eh, no, no, barato, bueno, yo no sé si siete millos Lo cierto es que... Cuente qué pasó, no quiero... Es cántalo y ni puta Y el público, los asistentes, los que pagaron se quejaban de que De que no había nada, que los recibieron con un arroz con pollo sin pollo Y una cerveza al clima a 40 grados de temperatura La gente se quejó mucho, no sé en qué era la vuelta Pero eso se fue a demanda Que había gente que venía a la Guajira, gente que se pegó 22 horas de viaje Y les habían dicho que los recogían en la ciudad ¿Por verlo a usted, Mariano? Eh, no Gato, usted y yo llevamos rato de no vernos No me busquen la hijueputa lengua, monorre ¿Pero qué ha sido las ciudadanas importantes? Aparte de mí estaba... A los artistas les pagaron muy bien La queja fue de los que pagaron por ir ¿Pero entonces tú hiciste stand-up comedy en ese sitio? En ese sitio para todas esas manas, miles no... ¿Esa fue la queja? Les llegaron 600 Marcio, usted es muy nuevo en esto, monorre Diga algo, hijo de puta chisposo, ¿y cómo le fue en Estados Unidos? Bien, aprendí inglés En una de mis funciones Pasé la mochila Yo pedí permiso primero Antes de pasar le dije, Pedrito, se me vino una idea a la cabeza Voy a hacer una mochila a lo colombiano y tal Y esa es... la repartimos entre los cuatro Me dijo, no, Franco, le acepto que la haga, pero es para usted Más bien, llegamos a Nueva York y nos invita a una pola El man, huevo, muy bonito, muy honesto Porque no tiene ni puta idea que es una mochila El marica con la pola ¿Y cómo le fue parándose en inglés? ¿Chimba o estuvo el sufrido? No, 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 para mí fue disfrutable porque Yo me baso en la teoría que yo no tenía nada que perder Y... hablo con Gabriel un poco Yo a Gabriel le chaté, le dije, perro, ayúdeme en eso que tal Y me da un consejo, chimba Me da un consejo, porque yo la iba a cagar ahí como con cosas Y fue el mejor consejo Yo tenía pensado traducir No sé por... devuélvase Devuelva, devuelva la visa ¿Cómo diría usted en inglés, Negrito? I am from Urabá, Antioquia My name is Harrison Murillo Ramirez Bien Y mira a Franco como si Franco supiera Como que Franco lo certifica Como que Franco lo certifica My mother... Is black ¿Tú sabes hablar inglés? No tengo ni puta idea Pero si tiene pinta de Gomelo que habla Lo importante en la vida es aparentarme No quiero abrir ¿Tú todavía no hablas inglés? Sí Diga algo, una de sus líneas en inglés, por favor Yo quito de Catolicía Porque los pries eran tan... Rapers ¡Ahhh! 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 ¡Claro! ¿Qué crees que Dios? Díganlo otra vez y ahora pasará mucho Yo quito de Catolicía Cuando yo fui en high school ¿Qué tal? ¡Ahhh! ¿Qué tal? Le puedo hacer una preguntita ¿Una preguntita? Pero en inglés En inglés ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Contorre... Porque la última vez que vine a Cast Estaban de fe... ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del video sobre Epacolombia Y Ana Uribe? Y Ana Uribe Porque la otra vez que vine a Cast ustedes venían a Epacolombia Que no sé qué tal Y no sé si les ha cambiado la perspectiva después de ese video Claro Eso fue re raro Se vendió A mi me parece mas culada de Uribe Porque se imagina usted A Hitler parchando con Epa Alemania A esto le va Epa Alemania Epa Si a usted Uribe le dice Venga parches y nos fue un porro No, yo le digo chupelo Yo le digo breve pero entonces yo hablo lo que yo quiera Y le digo lo que yo quiera en la cara No tiene ni mierda ni a que perder Tiene 10 mil seguidores Tiene 10 mil seguidores Abudinear Como en los ultimos dias en Colombia se ha utilizado La palabra abudinear para referirse a Robar, corromper Pero muy chistoso yo no lo que le paso a esa nena Que no le quería dar cara a este del periodista A la Elvira y despues la cogieron en otro Programo Uy si la dejas en la cara Que vale este hijo de puta Me abudinearon ¿Usted se acuerda ese contrato con una cerveza Que ustedes se pararon con el Checho En una cantina en la puerta del Bronx Si fue ahí? Si claro acá en Bogotá Eso se llamaba la campaña de Amigos Poker Nos mandaban a dos comediantes A dos comicos como los llama usted A cualquier tienda de Bogotá Osea uno no sabia para donde iba Y a Checho y a mi nos mandan al Bronx Párenle bolas Eran personas tan mentalmente idas Que se rellen No pero no lo atracan No no sabe por que Por los ayayines Dueño de la tienda Yo le digo dueño porque era el que mandaba Y dijo papi suelte su maleta Y dejela ahí en la mitad de la tienda Y no se la toca nadie Porque no tiene ni miedo Porque huele feo la maleta Yo me acuerdo Los cabecillas de Alcanzamos a salir Alcanzamos a salir Alcanzamos a salir Alcanzamos a ir Hay un momento en que se me acerca una viejita Viejita muy viejita Un amor de unos 75 años Demacrada Y cuando me llega a decirme Por que no me regala algo Me mira así que yo le puedo ver la cara en primer plano Y cuando la señora me mira Los labios eran rotos Tenia huecos en los labios Huecos y gusanos Que asco Me va a regalar algo No que pesa Y me dice A usted sube el bound Yo fui al bound Llegué tipo 8 de la noche Y comienzo cuando ya hay patas para adentro Y yo Uy que es esta mierda Todo el mundo así echando las manos para arriba Y en una rumba Yo le digo a Kike y a Pachito Pacho no esta muy temprano para que esta gente este tan loca Y a Pacho Pacho bailando Ya había metido anfetaminas Y estaba buscando besos de 3 con 2 temprano Locos Gente metiendo una cocaína que es rosa ¿Y nada? Pues una vez probó Tuzzi Uy gordo arrea corto Este tipo de puta me iba a engañar en Pereira Estaba hablando de Pereira Pero eso no era Tuzzi Creo que era... ¿Cómo era eso que era? Tuzzi Ah Un día que nos prometieron una cosa ya Como a las 2 de la mañana terminamos un show Y los que estábamos tomando eran como de mucha plata Y a este lo querían consentir mucho Le iban a traer putas Entonces se pidió Tuzzi mucho ¿Y quién era el otro que estaba? Duvan Ah Duvan Estaba metiendo Tuzzi Con la madurez que me caracteriza Yo ya los veía a estos manes Maricas que se metían un pase Y hacían Mmm Y yo pero será muy rica esa mierda Entonces le dije Gabriel tenga la amabilidad Y me da esa llave Y le dije quiero probar Y cogí ese polvito así rosado y llegué Tintinino ¿Se sirvió el Tuzzi igual a como se servía cuando leía a Perico? O... Más poquito No sé Esto es... Esto es una celada En la época de la cuentería Cuando estaba Roberto Doniel, Jota Pinea, Julio Rodríguez Usted no olió coca Maricaran los reyes de la coca No, no, no Yo no fue con ese combo Yo llegué y percibí esos visajes de las solederas Con Leo Vargas Con... Me toca mencionar solo muertos para que no... La primera vez que yo consumí Tuzzi fue con el gordo Nosotros estábamos como editando algo Porque le íbamos a subirse y llegó y hubiera con Tuzzi Uy, ¿qué es eso? No, tú, si es una droga nueva que no sé quién ¿En el palacio? ¿En la 85? ¿En un bar todo? Pues el mismo día Uy, que terminamos en... Usted también estaba Pero estábica Éramos en el único bar que estaba abierto en la 85 Un domingo como a las 11 de la noche Marica en un bar donde los que se iban a fiestar Eran prostitutas y sicarios yo creo O sea, eran puras prostitutas Eran solo prostitutas Pero prostitutas ñeras O sea... Trabajadoras sexuales Trabajadoras sexuales malparidas Sí, Gabriel Ustedes en plena grabación cuando grabamos en la pizzería Lucho Gardeazal me dio un vapeador con vareta creo Y se me olvidaban las palabras Ya comenzaba con una idea y paraba ahí Yo, uy, marica, perdónenme Y no sabía el resto Me pasó varias veces Sí, sí, soy un marihuanero Más A mí la marihuana me hace sentir que me oriné Marica, estoy orinada, marica estoy orinada, estoy orinada Tócame, tócame No, no, a mí pasó una vez que Ibra Ibra me ofreció el tussi Me dijo, marica, me trajeron un nuevo tussi O sea, como que cambié de dealer Entonces pruebe Y yo, hágale una Y llega un momento en que yo empiezo a sentir Que se me empiezan a dormir los pies, marica Los pies y las rodillas, güeyón, y todas las piernas Y aquí el torso, marica Y cuando se me empezó a dormir la cabeza Y yo, no, aquí me morí, marica, ya paila Sí Y yo, realmente empecé a despedirme de mi familia La primera vez que comimos éxtasis fue en Medellín Era la primera vez que todos metíamos éxtasis Y yo en un momento, pues, yo estaba así Claro, cada quien es la suya Y yo re loco Y yo dije, uy, no, estoy muy loco, güeyón No tengo que ir a buscar a alguien Porque no, marica, no, no, no No, el Duan Voy a buscar a Duan Y me voy a buscar a Duan Y miro y está Y digo, ahorita está en el balcón Y está hablando por celular, llorando Abuelita Y yo le digo, gordo, gordo, gordo Y está hablando de una pared, ¿eh? Y está hablando de una pared Y está hablando de una pared La primera vez que yo dije, mamá, te amo Fue esa noche Ah, sí, pero era la pared La pared La pared era la mamá Qué lindo también Le ha permitido abrir su corazón Obviamente, no Eso muestra el poder de las drogas, güeyón Su mamá no le decía nada Como... No, ella no le hacía No, ella no le hacía No, yo me acuerdo que... A mí fue el... Yo me comí la pepa Yo me acuerdo que fue el primero que me agarró Y esto se asustaron al resto Porque me dio mucho touret Pero era un touret que yo estaba así Y me devolvía así como tres pasos Y me tocaba devolverme Y le seguía volando y me devolvía Y otra vez para adelante Y estos pirón me miraban como... Una cosa es una droga en una farra Y otra cosa es cuando usted no está en una farra Uy, usted... Como esa vez que también metimos extasis en Bucaramanga Éramos los mismos Davies, Duan, Gabriel y yo Nos metimos en una farra Como tres horas en la farra Y... No, pero esa pepa no hace nada Qué pepa tan mala Uy... Vámonos para la casa entonces Porque esa pepa nada que ver Ja, llegamos a ese apartamento Uy, qué loquera tal Y estos pirón se metieron en una sábana Y pensaron que eran invisibles Por estar encima de la sábana Y caminaban por toda la habitación Y Davies estaba con dos viejas en la sala, güeyón Todo comenzó por eso Porque estábamos... Davies... Davies se metió con dos viejas Y estaba ahí en la sala Y nosotros teníamos el computador La cámara todo quedó en la sala ¿Qué tal las viejas nos roben o algo? Tengo que ir a traer las cosas Lo que pasa es que no se vea tan obvio que... Que tal Y ahí nos estalla la pepa No, entonces no No, pues metámonos debajo en la sábana Que no nos ven Y nos metimos debajo en la sábana O sea, se meten debajo en la sábana Para que las viejas no vayan a pensar nada raro Y se meten debajo en la sábana Y se pasan por la sala así Y las viejas voltearon y cogen Y no cogen el computador Sino que cogen la mesa de la pata Y la jalan... Están re locos, güeyón En aseos con hibras también Estamos todos estallados en aseos Y hibras nos dicen Marica, en aseos tienen que ver este documental Tienen que verlo Entonces, pues póngalo Y le puse un documental como de enanos Pero es una vaina toda rara, güeyón Es la mierda más rara que hay en YouTube, güeyón Todos como... Esto que es, güeyón Pero nadie se decía en aseos Todo así como... Y arrancalito y trastornada Cuatro enanos ahí ¿Ninguno ha tomado medicamento psiquiátrico? El gato ya ha metido sus cosas de divorcios y esas cosas Ninguno, digamos, ha metido... Ceroxad ¿Eso? ¿Cuál ha consumido usted así? Ceroxad, maestro Ceroxad Ceroxad Y era una mierda que le da a usted como dos horas En las cuales usted no siente absolutamente nada ¿En qué se divorció de nada? Nada, ni mierda Es que está solo ni mierda Ni mierda Me preguntan, ¿pero qué siente? Y yo, nada Yo estaba con Rafa y con Brian Me acuerdo que trabajábamos en Avianca en ese momento Actuábamos, hacíamos unos juegos de rol De impro ahí para una cuestión académica De los manes de las azafatas Marica, yo me mal viajo Claro, marica Yo con estos piros era perros Estoy re mal viajado Y yo era así como... Y actuando, marica Frente a un montón de azafatas Y que estábamos en un avión O sea, la escena era como que estábamos en un avión S ¡Apara! ¡Apúntale! ¡Las azafatas como se piro rebuen actor! Entonces me ha mostrado que el ser humano contiene todas Uno tiene THC, uno tiene DMT, uno tiene LCD ¡Pero no tiene pelo! ¡Pero no tiene pelo! ¡Pero si no pillen, ah! ¿Qué ha metido a Jonathan? Así sea trago Pero la noche que usted más dijo Uy, este ya me olvidé ¡Fue mierda! Una vez alcance a comer Happy Brownie Pero nunca me pegó O sea, fue poquito. Ah, pero ese era un chocorrama que te di. Y prepagos así, putas, dos letras más. Lo que pasa es que estábamos ahí en la universidad y estábamos con los parceros. Entonces, claro, nosotros llegamos, éramos como un grupito así de estudiantes. Todos entraban así tomando distancia. La señora terminaba el show y literal todo... ¡Señora o putas! ¿Cuántas putas se ha comido, Camilo? No tantas. Yo iba a putearnos muchas veces, pero que me haya comido por ahí unas 5 o 6 putas. ¿Gabriel, más o menos cuántas? Por ahí unas 5 o 6. ¡No sé! Pero es que Gabriel tenía la adicción. Ya no la tiene, pero la tenía. Yo sé que tenía la adicción porque me acuerdo que a veces decíamos y me decía Sánchez, guárdeme la plata, güey. Así sacaba y me decía, guárdemela ahí. Y me daba 20 mil pesos y yo lo pego. No le pago a lesbianas, obvio, claro. Obvio. Son tríos de todo. Pero es que siento que es más difícil porque no hay una protección. Porque con un man se ponen un condón. Pero con nenas, ¿cómo se protegen? Hay unas cosas que son para hacer sexo oral que es como un látex. Papel osmótico, pero no es una bolsa, sino de ese papel osmótico. Sí, con los que uno envuelve los vegetales para que no se vayan a... Vinipel. Vinipel. Todo técnico, todo. Es que el osmótico es uno para reducirse la barriga, güey. Yo me ponía eso para adelgazar, güey. Y me ponía una faja. Y hacía cardio. Yo ponía TNT, güey, y me ponía toda una película así, güey. ¿Toda una película? Toda, güey, se los juro, güey. Y así fue que bajé. Sí, así fue que aprendí de actuar. Por eso es que actúa así todo. El método osmótico. ¿Usted ha estado con putas así? Uf, bastante. ¿Cuántas más o menos fueron ahí? ¿Qué ocurrió? Harry no sabe contar. Uy, son harta. Harry no sabe contar. Harry no sabe contar. Harry no sabe contar, Dios. Harry no puede contar hasta 10. Si le toca reiniciar, le da cuenta. Cuatro veces, tío. No, 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 no ¡Gracias!